¡Helao! ¡Helao, helao, helao, helao! ¡Helao, helao, helao! ¡Caramba, nadie importa! El caballero le mete el puchillo a esta churda A esta churda, mi alma ¡Caramba de noche y día! El caballero toca, parece... y carga la batería carga la batería, mi alma y el amigo de los tal medio tiene cara de Pokémon ¡Oh! Sigo comerciando esta tarde ¡Caramba! Lo digo yo Señora, porque está en espinote Con la paeneta se me leó Con la paeneta se me leó Y ese cabra a mí no me eche Ese mi viola don Tariza tiene cara a otra lección ¡Cara de monta lecha! Y dice ¡Caramba! Voy a tirar un verso a la señorita Tania a Rígona Señorita Tania Rígona, señorita Señorita, voy a pañándote Soy gozo Me gusta su chaqueta ¡Anda de rojo! ¡Anda de rojo! Señorita, yo soy artista Usted de rojo... ¡Valece comunista! ¡Caramba! La gente lo diría Con la morena al punto yo me casaría ¡Tienes! ¡Valece... ¡Cuando! Ahí que se la lleno ¡Adáque sólo a la Nowela! ¡Caramba! se andan tantos no nos va a quedar... ¡Vamos atrás por burrupando! ¡Bulamanол Jerry Ando! ¡Caramba! ¡La Rígona no pasa! Ahí estás sacando la fotografía El amigo de Bárbara, vaya de casa Dueño de casa, mi alma Cada puta me lo he de pedido Porque se lo vea a la mano izquierda No lo puedo sentir, no lo puedo sentir, mi alma Y hay uno que nadie escucha Si no le gustó mi verso, vaya a la cresta Vaya a la cresta, mi alma Y aquí nadie pierda Si no le gustó mi canto, vaya a la cresta, mi alma Vaya a la cresta, mi alma Si no le gustó mi canto, vaya a ser como su madre